Bueno, en principio, hasta que no haya comunicado oficial, no tengo nada que decir sobre este tema. Yo soy el entrenador de un equipo de fútbol, no soy un padre, soy padre y ya me encargo de mis hijos, soy entrenador de un equipo de fútbol, gestiono un equipo de fútbol y jugadores. La vida privada pertenece a los propios interesados y a sus familias. Yo considero que es un momento perfecto para nosotros, significa que estamos jugando las competiciones que queremos jugar y compitiendo en todas ellas. Habitual, es un momento habitual para nosotros y al que tenemos que acostumbrarnos lo antes posible porque esperamos que sea así a lo largo de todos estos años. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Pero no la he visto todavía, lo siento, no tengo a disposición la información. ¿Tenéis foto ahí para verla? ¿Sí? ¿Me la podéis enseñar? No, es la Copa del Mundo. No, es bonita. Me gusta. Lo importante es ganarla. Y para eso hay que hacer merecimientos. Hay que merecerlo. Gracias.